Mi tema de hoy es este, está en pantalla. Quiero hablar de la vida. La vida es bella. Amén. O puede ser en español también. La vida es bella. ¿Está bien? La vida es bella, la vida es hermosa. La vida vale la pena vivirla. La vida es lo que nos da Dios. Dios hizo todas las cosas para que podamos vivir bien. Para que todo el mundo pueda vivir bien. Hay tanta riqueza en este mundo. Hay abundancia de alimento. Hay tantas cosas para que nadie, nadie pase hambre y todos puedan vivir bien. El egoísmo del hombre es el problema. Y por eso algunos viven muy bien y otros les falta. Otros tienen problemas económicos y problemas de salud y tantos otros problemas de alimentación y niños que se mueren por falta de alimentación. En una oportunidad, un grupo de personas de una de las 38.000 denominaciones que existen fueron a un pueblo para evangelizar a ese pueblo. Así que fueron, recorrieron sus calles, limpiando el pueblo de toda atadura, limpiaban el pueblo de demonios que los ataban, de espíritus, y recorrieron las calles con oración, luego se fueron a la plaza, oraron allí y después salieron del pueblo, se fueron hasta la ruta, se bajaron de los autos y ahí mirando al pueblo seguían ministrando en contra de todos los espíritus que ataban ese pueblo. Uno de ellos va al auto, saca una espada y la trae, la levanta y la clava en la tierra y corta toda fuerza de maldad de ese pueblo. ¿Sabe qué es eso? Eso es magia blanca. ¿Qué tiene que ver con el reino de Dios? ¿Qué tiene que ver con la palabra de Dios? Si usted va por acá, por la calle, ¿dónde está la farmacia gremial? ¿Cuál? ¿18 de diciembre está? ¿18? ¿Por 18 está? ¿18 de diciembre? La casa está detrás de mi casa. ¿18 de diciembre? Sí. Sutiaga. Por la misma vereda, hay una casa que vende toda clase de cosas para la magia negra o la magia blanca. Y en la vidriera hay una figura que alguien con un puñal parece, él iba a sacar una foto para atrás, pero dije, no, no vale la pena. Y ahí está alguien, lo mismo que hicieron estas personas en ese pueblo. ¿Qué tiene que ver con la palabra esas cosas? Es como aquello que compraron varios bidones de aceite de oliva, adquiraron una avioneta y se fueron sobre una ciudad y ungieron la ciudad con aceite. Así que iban derramando el aceite de la avioneta sobre la ciudad para ungir la ciudad. Me imagino a aquel que le causó una gota o una ropa tendida en el patio. ¿Qué tiene que ver con la palabra? ¿Qué tiene que ver? Hubo otro que hizo el aceite de la unción. Tomó la fórmula que está en el Antiguo Testamento que es el aceite perfumado que se usaba en el templo en el tabernáculo y lo preparó y con eso ungía a las personas. Ahora, está prohibido hacerlo. Lo dice acá. Está prohibido que alguien haga ese aceite. Aparte que es del Antiguo Pacto. No tiene nada que ver con este tiempo. ¿Qué tiene que ver con el Nuevo Pacto? Cosas raras, extrañas a la fe, extrañas a todo el Nuevo Testamento, extrañas a los principios que Dios nos dejó en la palabra. La pregunta es ¿por qué tantas rarezas que no encontramos fundamento en la palabra del Señor? Hermanos, la vida es linda, no hace falta hacer cosas extrañas. Amén. La vida es linda para vivirla, la vida es agradable, no hace falta cosas raras para que Dios obre. Lo que el Señor nos manda hacer es orar, es bendecir, extender nuestras manos, pero no hacer cosas extrañas, cosas raras. Pero para que la vida se arrepiente hermosa, sí hace falta que estemos bien fundamentados. Dice Efesios 2.20 Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Todos sabemos que la piedra angular, la piedra principal, el crecimiento de la vida cristiana es Cristo, pero también nos habla del fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Y cuál es ese fundamento? ¿Dónde está? ¿Dónde lo encontramos? En el Nuevo Testamento. Ahí está el fundamento de apóstoles y profetas. En el libro del Nuevo Pacto no lo vamos a encontrar en el Antiguo Pacto, sino en el Nuevo Pacto. Ahí está todo el fundamento para nuestra vida cristiana. Hay cosas del Antiguo Pacto que siguen vigentes, pero muchas otras caducaron, terminaron. Pero hay cosas que siguen todavía vigentes. ¿Qué sigue vigente del Antiguo Pacto, del Antiguo Testamento? Sigue vigente la ley moral. No cometerás arterio, no codiciarás a mujer de tu prójimo ni sus bienes. Eso sigue vigente. Toda la ley moral sigue vigente. Todo lo que tenga su correlato con el Nuevo Testamento sigue vigente. pero hay cosas que terminaron y no podemos tomar esas cosas como el aceite de la unción que se usaba en el templo porque era figura de las cosas que iban a venir. Entonces, es muy fácil entender quién es su correlato en el Nuevo Testamento, está en las cosas que los apóstoles enseñaron, está en las cartas apostólicas. Honra a tu padre y a tu madre es parte de lo que está en el Antiguo Testamento y está en el Nuevo Testamento. Todo lo correspondiente al conocimiento del carácter de Dios que está en el Antiguo Testamento revela a Dios quién es Dios, cómo es Dios, cómo piensa su justicia, su señorío sobre las naciones, cómo juzga la tierra. Fíjese Isaías 17.1 Isaías 17.1 es algo que se está cumpliendo en nuestros días. Está pasando ahora, en estos días. Dice profecía sobre Damasco y aquí que Damasco dejará de ser su edad y será un montón de ruinas. ¿Sabe cuándo fue dada esta profecía? Dos mil setecientos años antes. Dos mil setecientos años fue dada esta profecía que que Damasco iba a ser un montón de ruinas. Yo quería conocer Damasco porque a mi entender lo que había leído era la única ciudad que todavía permanecía en pie en aquellos tiempos. Se acabó. Se acabó. Y hoy se está cumpliendo esa profecía. O sea, hay cosas que dejaron de ser pero hay otra que sigue vigente. El amor del Señor para con su pueblo. Cuando leemos Cantar de los Cantares, cuando leemos Oseas, encontramos el gran amor de Dios para con su pueblo y eso sigue vigente. Dios nunca dejó de amar a su pueblo. El culto poético, los salmos están llenos del culto a Dios, de alabanzas, de adoración al Señor. Y todo eso sigue vigente. La revelación de los atributos de Dios que es misericordioso, que es justo, que es santo, que es grande el amor, que es paciente. Esa revelación nos hace bien, la encontramos en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento nos muestra la grandeza de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Cómo piensa Dios? ¿Cuál es su carácter? Los atributos de Dios nos vamos a encontrar muchísimo en el Antiguo Testamento. Las profecías sobre el Mesías se cumplieron ya. Sin embargo, cuando las volvemos a leer nos da fe. Fueron dichas tantos años atrás y tuvieron cumplimiento. Dios fue fiel y Dios cumplió con todo lo que se había profetizado acerca del Mesías. y eso ayuda a nuestra fe. La visión de Dios sobre la formación de un pueblo la encontramos recorriendo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento y encontramos la formación del pueblo. La sabiduría para la vida eso lo encontramos en el libro de Proverbios. Todos deberíamos leer el libro de Proverbios. Es buenísimo el libro de Proverbios. Todos los jóvenes deberían leer el libro de Proverbios. Billy Graham leía todos los días un capítulo de Proverbios. aparte de leer otro pasaje pero todos los días leía un capítulo de Proverbios. Fantástico, ¿no? Porque el que lee otro Proverbio adquiere sabiduría para la vida. Los ejemplos de hombres y mujeres de fe, de amor, de fidelidad y de valor del caso de José, el caso de David, el caso de Samuel y de tantos otros son un ejemplo para todos nosotros y podemos leerlo y sacar enseñanzas, ventajas para nuestra vida, sacar provecho para nosotros o podemos enseñarlo a nuestros hijos. ¿Cuántas historias bíblicas de estas se cuentan en la escuela dominical y se les enseña a los niños de cómo fueron ellos, cómo enfrentaron situaciones difíciles José siendo joven, Daniel y sus amigos y aprendemos mucho. Ahora hay cosas que fueron abolidas, que terminaron, terminaron. ¿Qué quedó abolido? El ceremonial. Todo el ceremonial es figura de lo que vendría. Todo el sistema de sacrificios, el ritual del templo, entre ellos la circuncisión, todo eso quedó abolido. Terminó. era del antiguo pacto, no es del nuevo pacto. Las fiestas religiosas, las observancias sobre comidas y vestimentas, igualzar ciertos días y la luna y cuantas cosas que encontramos en el antiguo pacto, todo eso caducó. Terminó. Era figura de lo que iba a venir. Las profecías que se cumplieron con las llegadas del Mesías. Nos hace bien leerlas, pero todas esas ya tuvieron cumplimiento. Las leyes para la nación, hay muchas leyes sobre guerras, sobre tierras y cosas por el estilo. Las profecías de juicio sobre naciones enemigas de Israel, todas esas ya se cumplieron. o sea, no tienen ninguna implicancia para nuestras vidas. Cuando los primeros judíos se iban convenciendo, creían que Jesús era el Mesías, se acercaban a Él y le reconocían, y reconocían que la obra de la cruz era lo que habían hecho a sus padres y habían hecho ellos mismos tantas veces para perdón de sus pecados, los sacrificios del Cordero y podían decir Cristo es el Cordero. Cristo es el Cordero. Murió una vez y para siempre. No se falta más hacer ningún sacrificio. Cuando ellos iban afirmando en el fundamento apostólico, ¿qué encontraban? Encontraban mucha libertad. Eran libres del cumplimiento de tantas leyes, requisitos, ordenanzas y comenzaban a experimentar una libertad gloriosa en Cristo. Salían de estar bajo la ley. Se liberaban de todo el ritual, se liberaban de los sacrificios y del cumplimiento del pesado ceremonial. Y ahí terminaba para siempre. Por eso Pablo dice en Gálatas 2.4 Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. O sea, los hermanos se encontraban, los judíos, pero los primeros que se convirtieron eran judíos. Todos eran judíos. Cuando leemos de la iglesia en Antioquía, los profetas y maestros la mayoría eran judíos. Creo que uno solo no era judío. Todos eran judíos. Los primeros cristianos fueron judíos y ellos entraban en una libertad extraordinaria. Libertad, liberarse de todos los rituales, de cuantas cosas. Se sentían libres, felices ahora de tener a Cristo al Mesías en su propia vida y poder disfrutar ahora de su presencia. Pero algunos seguían entre la ley y Cristo, los que llamaban los judaizantes. habían creído que Jesús era el Mesías pero que igualmente había que cumplir con cierto ritual y guardar ciertas cosas. Y entonces había problemas entre los primeros judíos. Y Pablo dice estos falsos hermanos, así los trata, introducidos a escondidas que entraban para espiar ¿qué cosa? Nuestra libertad. entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo. ¿Y qué es lo que querían hacer? Introducirnos, ponernos otra vez, llevarnos otra vez a esclavitud. Algunos que llama, que Pablo llama falsos hermanos, querían llevarlo otra vez al ritual. no es que desechaban al Mesías pero querían otra vez el ritual. Es decir, Pablo edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas está poniendo una base sólida para que tengamos buen equilibrio y no nos vayamos a la esclavitud del ritual ni tampoco al liberalismo de una vida pseudo-cristiana y vacía de contenido espiritual. Estos dos peligros existieron y siguen existiendo. Oírnos a un ritual vacío de contenido espiritual, oírnos a un pseudo-cristianismo donde exteriormente somos cristianos pero interiormente también estamos vacíos. Por eso Pablo habla del fundamento apostólico. Cristo es la piedra fundamental. Pero habla de un fundamento apostólico. El fundamento apostólico es todo lo que los apóstoles y profetas enseñaron a la iglesia. Todas las enseñanzas es el fundamento para nuestra vida. En nuestra humanidad podemos caer en cualquiera de los extremos. El ritualismo o el liberalismo. Cuando le dé la carta a los colosenses se dan cuenta que ellos también estaban en ese peligro. Del ritualismo o del liberalismo. Y hay un camino que el Señor nos trazó. Toda tiene que estar bien fundamentada en nuestra vida para no irnos a un extremo u otro. Sino que estemos bien fundamentados en Cristo Jesús y en la enseñanza apostólica para seguir bien el camino. Por eso en este tiempo ya en estos meses estamos profundizando en los cuatro pilares que nos afirman en el Señor o las cuatro columnas o como querramos amarle que nos van afirmando en el Señor. Los cuatro pilares que nos sumergen y que sumergen nuestra vida en Cristo Jesús por el cual por quien somos disipulados. cuando andamos en Cristo Jesús nos afirmamos en Cristo Jesús a través de las cuatro enseñanzas que venimos dando en todos estos meses nuestra vida se va afirmando en Cristo nuestro Señor. Es interesante ver lo que es como hacen algunos los pilotes ahí en la escuela en San Fernando como el terreno es muy flojo ahí estaba el arroyo bordero por donde ahora está la escuela lo entubaron pero eran zonas bajas eran zonas de relleno de basura entonces tuvieron que poner pilotes este es un tipo de pilotes este a otros llevan un martillo gigante y los clavan cuando hacen puentes o edificios sobre terrenos muy flojos hacen lo mismo y esta es una forma hay una máquina con una mecha muy grande hacen agujeros de pesclava de ese cilindro de acero luego sacan todo lo que queda dentro el agua el barro que queda dentro de ese cilindro de acero ponen los hierros y luego ponen el cemento con la piedra adentro y lo van afirmando lo que se va a edificar encima se afirma bien en tierra sólida en algunos lugares en rocas sólidas y ahí se afirma bien algunos preguntaron por qué en Nueva Dora hay edificios rascacielos tan altos y porque es una roca lo que es Manhattan ese centro es una roca enorme entonces se pueden hacer edificios muy altos porque está bien afirmado sobre la roca y de la misma manera en nuestra vida cuando hablamos de estos cuatro pilares estos cuatro pilotes podríamos decir de estas cuatro columnas tienen que ir adónde a Cristo se afirman sobre Cristo Él es la piedra angular Él es la roca firme y ahí se va afirmando nuestras vidas los cuatro pilotes o columnas son como ustedes saben lo hemos visto en todos estos días en primeros en la palabra y cuando lees las escrituras deja que Dios te hable lo importante no es solo leer es que Dios nos hable por la palabra pide a Dios palabra procura en tu lectura bíblica encontrar palabra fresca para tu propia vida no es un ritual no, no hay que hacer el devocional hay que hacer el devocional Señor gracias por este día no no es eso no hagamos del devocional un ritual hagámoslo una experiencia con la palabra estoy ahondando en Cristo Jesús amén con la palabra estoy afirmando mi vida en el Señor me afirmo en la roca me afirmo en el por eso al leer la palabra deja que Dios te hable que el Espíritu Santo te revele las escrituras y puedas llegar a conocer aún más a Cristo Jesús el Señor habla a través de las escrituras lo segundo es la oración y cuando oras encuéntrate con el Señor haz de la oración un encuentro con el Señor procura encontrarte con el que sea una relación un trato a más allá de pedir y agradecer a más allá puede ser silencio puede ser silencio pero como dijo alguien silencio santo porque estoy con él y ya no sé qué decirle ya no sé cómo expresarme ya no sé cómo seguir orando por tal situación ya se lo dije tantas veces le pedían tantas oportunidades con esto y ya no sé qué decirle y vuelvo a decirle pero hago silencio espero en él como que estoy depositando esto en la presencia del Señor hagamos en la oración un encuentro con Jesús amén que sea nuestro encuentro con él lo tercero es la comunión con tus hermanos la comunión con el cuerpo de Cristo y en esto tenemos que profundizar que no sea solamente algo superficial que tengamos un encuentro con el hermano también profundiza la comunión amplia el servicio a los santos siempre hay alguien que necesita de nosotros siempre hay alguien a quien podemos servir siempre hay alguien a quien podemos estrecharle un abrazo siempre ampliemos el servicio recibe la palabra y el consejo de tus pares cuánto aprendemos de los hermanos cercanos cuánto aprendemos viendo al otro recibamos la palabra el consejo la orientación de nuestros pares de nuestros iguales en el Señor escucha a tus líderes tú estás en un grupo te encuentras con algunos hermanos hay alguien que lleva adelante ese grupo que ora por ti que busca a Dios por tu vida que trata de compartir una palabra según la carga que tiene en su corazón escucha a tus líderes te va a hacer bien Dios ve tu corazón Dios ve nuestro corazón y el respeto que tenemos para con este que nos preside y Dios lo ve escucha a tus líderes toma enseñanza de tus pastores aprende aprende recibe que su vida se vaya integrando con toda la comunidad de los santos sujétate y arraigate en la iglesia y la cuarta columna es la obra la obra es de Cristo la obra es de Cristo es de Él nosotros entramos en sus labores entramos en lo que Él está haciendo con los niños con los jóvenes con los adolescentes con los mayores con aquellas personas en aquel lugar con aquel que está alejado es la obra de Él son las labores del Señor y nosotros entramos en la obra de Cristo porque cuando ocurren las cosas al final decimos el Señor lo hizo no sé cómo pasó pero el Señor lo hizo es cierto que fui que lo vi que estuve pero no hice nada ni se le hice tan poquito pero Dios hizo en un momento algo pasó algo cambió en su vida ¿por qué? porque es Él que obra en el corazón nosotros llegamos hasta cierto lugar pero el Señor que conoce el corazón se mete adentro y profundiza en nuestro corazón la obra es gente la obra es gente la obra son personas eso es la obra son ovejas Jesús le dijo a Pedro ¿me amas? le dijo que siempre lo amaba apacienta mis ovejas apacienta mis ovejas no le dio otro encargo a Pedro no le dijo que otra cosa apacienta pastorea pastorea preocúpate por eso la obra es gente son personas son las ovejas del Señor preocupémonos por eso por supuesto son buenas obras las buenas obras que el Señor preparó para cada uno de nosotros este fundamento hermanos nos libera para ser hombres y mujeres felices si uno tiene este fundamento en su vida de la palabra de la oración de la relación con sus hermanos de la obra del Señor si está sentado sobre estas cuatro bases uno va a tener una vida feliz amén a tener una vida feliz no hay mejor vida que aquella que está bien fundamentada sobre la obra de Cristo no caigamos en yugo de esclavitud Pablo quiere liberar a sus hermanos que tal de que algunos tienen guardan tal día otros guardan otro que coman esto que no coman otro y Pablo dice el que quiere comer que come el que no quiere comer no coma pero nadie condene al otro ¿qué está haciendo? nos está liberando dando espacio y no para que caigamos en condenación sino esas cosas nos esclavizan pensando que con esas cosas rendimos culto a Dios y todo por el contrario se entra en el ritualismo dice en 1 Corintios 10 25 que todo lo que se vende en la carnicería come sin preguntar nada y también están los que guardaban los días y las lunas etc nuestro arraigo en Cristo a través de estos cuatro medios nos lleva a un estilo de vida ¿se acuerdan cuando hicimos el dibujo acá de la casa las cuatro columnas y después arriba hay una vida si tenemos estas cuatro columnas este arraigo en Cristo Jesús eso nos lleva a un estilo de vida a una manera de vivir dice Pablo a una forma de vivir nacimos de nuevo para ser realmente libres de toda atadura y para ser felices en Cristo felices con la familia felices con los hermanos felices con la sociedad y felices con nuestra humanidad la Biblia les llama en lugar de felices bienaventurados bienaventurados es una palabra que no se usa aunque bienaventurado es tres veces feliz eso es bienaventurado la palabra la palabra que se usa hoy es feliz ser feliz ¿no es cierto? felices con Cristo cuando uno se arraiga en Él va a vivir una vida feliz reconciliados con Él reconciliados con la familia reconciliados con la sociedad reconciliados con los hermanos reconciliados con nosotros mismos algunos viven peleando consigo mismos están enojados consigo mismos te tienes que aceptar como eres hay cosas que no te gustan de tu vida hay cosas que no te gustan de tu pasado hay cosas que quisieras que fueran diferentes tienes que aceptarte a ti mismo cuando uno no se acepta a sí mismo tiene conflicto consigo y tiene conflicto con los demás tenemos que vivir reconciliados con nosotros tener paz con Dios y tener paz con nosotros reconciliarse con nuestra humanidad es muy importante de lo contrario vamos a vivir enojados es difícil cantar si uno no se reconcilia consigo mismo es difícil expresar en cualquier momento del día gratitud al Señor si uno no tiene paz consigo mismo está embroncado tiene bronca no sabe por qué no sabe pues tiene bronca reconciliarse consigo mismo tú te tienes que perdonar tú te tienes cada uno tiene que aprender a perdonarse ¿por qué? porque somos humanos porque somos seres humanos y como seres humanos nos equivocamos cometemos errores no hacemos las cosas correctamente porque somos seres humanos y tenemos que aprender a perdonarnos cuando te muerdes el cachete todos alguna vez nos mordimos el cachete ¿no? ¿qué haces? te das un cachetazo le pegas a los dientes te perdonas ¿no es cierto? y el cachete tiene que perdonarle a los dientes es lo que pasó a una vez te golpeaste un tobillo con el otro duele ¿y qué haces? te perdonas te perdonas ¿será? no puedes hacer otra cosa tienen que aprender a perdonarnos de nuestros horrores si es pecado no si es pecado hay que arreglarlo con el Señor no estoy hablando de pecado estoy hablando de nuestra humanidad de nuestra fragilidad como persona en ese sentido tenemos que estar muy reconciliados con nosotros con nosotros mismos ser feliz es una manera de vivir que va más allá de las cosas que tenemos va más allá de los bienes por eso Pablo lo dice en 1 Timoteo 6 17 19 a los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas las cuales son inciertas sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia ¿para qué? para que las disfrutemos que hagan bien que sean ricos en buenas obras dadivosos generosos asesorando para sí buen fundamento para lo porvenir que echen mano de la vida eterna que echen mano de las cosas más preciosas que los bienes de esta vida amén Pablo está recomendando orientando aconsejando cómo vivir una vida feliz en paz en orden con nosotros con nuestro prójimo con Dios vivir sabiamente todos los años de nuestra vida hermanos ser feliz es tener una conciencia limpia nadie puede ser feliz con la conciencia cargada imposible ser feliz es tener la conciencia limpia es cuidar el corazón de orgullo de soberbia de envidia de malos deseos y de avaricia el que vive con alguna de esas cosas no puede ser feliz imposible el orgullo no te deja vivir porque siempre alguien te va a superar siempre alguien va a ser mejor Dios no es así es una bendición que siempre es alguno mejor que nosotros que siempre alguien nos supere en la vida es fantástico eso nos ayuda a nosotros en nuestra humanidad que alguien tenga más que nosotros es fantástico nos ayuda toda la formación del carácter y cuando llegas ahí vas a encontrar a otro que tiene más y que tiene algo mejor pero que bueno tienes que alegrarte con eso tienes que alegrarte da gracias honrarle a esa persona te felicito de todo corazón que ausazo que te compraste viejo pero bueno vamos vamos adelante que bien tu casa te pudiste ir de este viaje pero nos alegramos eso mata cuántas cosas aquí adentro alégrate con la prosperidad de los otros amén alegra con el bienestar de los otros alégrate con lo que está viviendo el otro porque ni el orgullo ni la soberbia ni la envidia ni los malos deseos ni la avaricia nos hacen feliz nos matan nos anquilan nos estrangulan tener cuentas cortas con Dios y con la gente cuentas cortas no hay que dejar pasar el tiempo no se ponga el sol sobre vuestro enojo este es cuentas cortas hay algo que arreglar hay algo que arreglar pero no ya se ha mal estado de la noche se ha mal pero si los amos los despiertos se van a desvelar es mejor que él no duerma pero que tú duermas no sé si está bien o está mal pero es mejor así que el otro se despierte y pierda el sueño pero tú arreglaste y las cuentas con él amén cuentas cortas con Dios y con nuestro prójimo si no es imposible ser feliz cuidarse de los afanes de la vida tenemos que mejorar tenemos que prosperar tenemos que avanzar pero en paz en paz que las cosas de la vida no nos roben la paz me robaron la nietina pero no me robaron la paz amén ¿y cuánto llevaba? 20.000 pesos tenía que pagar y ahora tengo que pagar ¿y cuánto llevaba? pierde los 20.000 pesos tendrás que buscar otros 20.000 para pagar esa cuenta pero no pierdas la paz amén cuidémonos en esta vida de no perder el gozo del Señor amén cuidémonos de los afanes avancemos pero en paz tranquilo guardamos adelante y ser felices no menospreciar a los otros es un punto tan delicado tan delicado he viajado mucho he visto tanta gente tantas congregaciones en toda Argentina fuera de Argentina y aquellos que no menosprecian a nadie ni por su capacidad ni por su color de la piel ni por su lenguaje ni por ni por cuidado Dios lo quiere Dios lo ama no menospreciemos la otra en segundo lugar ser feliz es hacer lo que le agrada al Padre si le ponemos contento a Dios somos felices hacer lo que le agrada al Padre el que está al lado todo hace lo que le agrada al Padre el que está al lado todo hace lo que le agrada al Padre pregúntale a ver vos haces lo que le agrada a Dios es importantísimo esto ¿no es cierto? lo dice lo dice el Nuevo Testamento de hacer lo que le agrada al Padre ¿y qué le agrada al Padre? ahí viene la pregunta ¿qué le agrada al Padre? y al Padre le agrada que visitemos al enfermo eso le agrada al Padre con eso se pone contento Dios con eso nada más cuando visitan al enfermo el Padre se pone contento el Padre ama a los enfermos ama a los que sufren y quiere que alguien tenga una palabra de esperanza de fe de consuelo no puede hacer nada va a orar por él pero no puede hacer nada no necesita nada solo necesita que alguien pase de parte del Señor a visitar al enfermo sea cristiano o no cristiano pero esto agrada al Padre lo mismo que era el afligido es lo mismo pero uno está enfermo el otro está afligido por otra razón perdió el trabajo perdió la situación o algún problema en su casa visitar a la afligida de ayudar al necesitado con tal que el ayuda al necesitado Dios dice me gusta lo que está haciendo me gusta le voy a dar más a este lo que está ayudando es que lo tiene él no tiene mucho lo ayuda de lo poco que tiene va y le da a otro y le pega un codazo a uno de los ángeles ¿te fijaste? ¿te fijaste lo que hizo? solo tenía 200 pesos y fue con 100 pesos y ayudó a esa persona ¿qué te parece? ¿cómo no comía? pues no contento hagamos fiesta traerá Dios en el cielo y hay fiesta delante del Padre esto agrada al Padre ver al enfermo al afligido al necesitado compartir con el otro hablar con un niño el ejemplo de Jesús hablar con un niño miramos muy por arriba a veces tenemos que mirar le agrada al Padre porque su Hijo Jesucristo así lo hizo y le agrada que hablemos con un niño y al Padre también le agrada que demos a conocer a otro el misterio de Cristo porque mientras el otro no lo conozca es un misterio y que demos a conocer el misterio esto que no conoce que lo demos a conocer ¿por qué tantas chicas están a favor del aborto? no encienden no saben no conocen pero el punto principal es que no conocen a Dios no conocen a Dios para ellos Dios es un misterio y como es un misterio al final no hay nada Dios no existe porque es un misterio pero tú y yo conocemos el misterio y al Padre le agrada cuando por lo menos procuramos que el otro conozca y se le revele el misterio de Cristo a mí y se le haga luz y en un momento se hace luz y lo ve no lo veía y ahora lo ve y para nosotros resulta un misterio ¿cómo hizo para convertirse? y el poquito que le he decidido para nosotros también resulta un misterio la conversión es un misterio que se revela en la persona y al Padre le agrada para conocer el misterio de Cristo y el tercer lugar para ser feliz es gustar de las cosas sencillas de la vida valoremos las cosas sencillas de la vida los rojos el campo la casa la comida la ropa una conversación una mateada ¿qué es? sencillo pero esas cosas tenemos que gustarlas las cosas sencillas de la vida no lo compliquemos ¿amén? no lo compliquemos a Dios le gusta la sencillez gracias Señor por librarnos de cuantas atanuras y hacer de nuestra vida una vida sencilla simple y podemos vivir en la sencillez de la vida y disfrutarla y al Padre le agarra estar agradecido por todo y en toda situación siempre digamos ¿qué cosa? gracias siempre digamos gracias ¿qué hay que decir? gracias por todas las cosas por todo por todas las cosas vos decís gracias por todo ¿sí? ¿sí? estamos en gracias por todo ¿no? bueno aún por las pruebas dice José aún por cumplir 90 años a los que aman a Dios todas las cosas ayudan para bien y aquí están todos dar gracias ¿o no? no le pregunte decirle aún te falta a veces ¿o no? sos muy agradecido pero tenemos que vivir así de esa manera dando gracias por todo ¿a ver? dando gracias por todas las cosas hay cosas que son duras en la vida que son difíciles son pruebas difíciles de sobrellevar llevar una enfermedad no es nada fácil ni nada gracioso como dice Raúl Divano es mejor ser joven sano con plata con plata y cristiano que ser viejo pobre enfermo inconverso este Raúl se la sabe todo pero no siempre es así ¿no es cierto? no siempre es así hay dificultades y en la vida hay pruebas hay momentos difíciles pero si aprendemos a decir gracias en los buenos momentos también vamos a decir gracias en la hora de la prueba en la hora difíciles y que estemos agradecidos en todo y por todo al Señor el otro es hacer todo con ganas y con buen ánimo ¿qué cosa te cuesta? levantarme mañana a las 5 de la mañana ¿qué te cuesta? yo no tengo problema porque ya mis noches son rarísimas así que ¿qué te cuesta? hacer la comida limpiar la casa el jefe que tienes ¿qué te cuesta? te pesa la vida hagamos todo con ganas y con buen ánimo enfrentemos así la vida de esa manera ser feliz es afirmarse en estas cuatro columnas lo decimos juntos la palabra la oración la comunión y la obra la palabra la oración la comunión y la obra otra vez la palabra la oración la comunión y la obra lo decimos de atrás para adelante la obra la comunión la oración la palabra ¿cuál es el tercero? afirmemos esas cuatro columnas sobre Cristo Jesús porque nuestro discipulado es con Jesús y cuando oramos nos estamos disipulando con el Señor y cuando abrimos las escrituras y nos metemos en las escrituras y abrimos el corazón nos estamos disipulando con Jesús y cuando recibimos de los hermanos nos unimos a los hermanos estamos sujetos nos estamos disipulando con Jesús porque es el cuerpo de Cristo y que me ministre cuando nos metemos en la obra somos disipulados porque es la obra de Cristo que es la obra de Él por eso estamos metidos en sus labores en sus labores no en el nuestro termino ¿por qué? algunos complican la vida ¿por qué? si es tan fácil o no porque algunos se complican son complicados tú eres uno de ellos eres complicado hermanos ser feliz es una decisión ser feliz es una decisión lo decimos todos juntos ser feliz es una decisión yo decido ser feliz pero para esto sabemos que hay ciertos requisitos y no podemos olvidar esos requisitos decido ser feliz en Cristo Jesús mi Señor Amén decido ser feliz en Cristo Jesús mi Señor Amén y ahora sí lo decimos todos juntos decido ser feliz en Cristo Jesús en Cristo Jesús mi Señor mi Señor Amén Amén bendito sea el Señor que nos ha hecho su pueblo Amén Amén gracias Señor por hacernos pueblo tuyo familia tuya vivir en paz vivir en paz contigo vivir en paz con el próximo vivir en paz con los hermanos vivir en paz en la familia Señor gracias Señor te amamos te amamos Señor queremos hacer lo que te agrada a ti Señor gloria a tu nombre Amén